Caso D'Alessio, apareció muerto en su casa de los acusados que esperaba el juicio. Eduardo Ariel Menchi, un hombre que fue procesado junto con el falso abogado Marcelo D'Alessio por asociación ilícita. Extorsión, tráfico de influencias, apareció muerto en su casa con un tiro en la cabeza. Confirmaron fuentes judiciales. Según el acta de defunción, el deceso ocurrió el 19 de enero pasado. En el interior del departamento que alquilaba, pero la información recién se conoció este lunes. Es el segundo imputado en la causa que fallece por un presunto suicidio. Chispa Menchi, señalado como custodio de D'Alessio y quien debía ir a juicio oral cuando se pusiera fecha al debate. Era uno de los hombres que acompañaban al falso abogado cada vez que se desplazaba simulando ser agente de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA. El hombre estaba procesado desde el 19 de junio de 2019 junto con Mariano Alemán Díaz. El otro supuesto custodio acusado de intervenir en operaciones de amedrentamiento de supuestas víctimas de las operaciones extorsivas de D'Alessio. El cuerpo de Menchi fue inhumado en el cementerio de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. E intervino en las exequias la empresa de servicios fúnebres Casa de Lorenza S.A. Coma que gestionó la autorización para sepulcar el cuerpo. En abril de 2022, el actual juez de la causa, Julián Ercolini, elevó a juicio oral a D'Alessio y Menchi. Si bien las primeras averiguaciones indican que Menchi se suicidó, el juez Guillermo Rongo mantiene abierto el expediente. Pese a que en el departamento no se encontraron registros de lucha, ni de forzamiento de cerraduras, ni lesiones defensivas en la víctima. Funcionarios del Tribunal Oral Federal en el grado 8 que tiene asignado el juicio, aún sin fecha fijada. Se comunicaron informalmente con el resto de los procesados para advertirles sobre lo que había pasado y preguntarles si habían detectado alguna situación irregular que les hiciera presumir que sus vidas estaban en peligro. No se trata de la primera muerte en este caso. El 21 de septiembre del 2021, otro imputado en la causa. Carlos Lignani, apareció muerto en su departamento, el gas estaba abierto, las ventanas cerradas. La puerta cerrada por dentro y las cendijas selladas con cinta. La causa se cerró como suicidio. En medio de estas dos muertes sospechosas, la jueza Sabrina Namer, presidenta del Tribunal Oral Federal 8, llamó la atención sobre otro dato. Cabe mencionar que de manera muy cercana al comienzo de esta investigación se produjo otra muerte en circunstancias también dudosas, la de Natasha Haidt, quien aparece mencionada en la causa. La actriz y conductora radial apareció muerta en un salón de fiesta de la ñata en el Partido de Tigre en la madrugada del 23 de febrero de 2019. Según la autopsia, murió como consecuencia de una sobredosis de cocaína. Sin embargo, Ulises Haidt, su hermano, insiste en que su hermana fue asesinada y reclama la apertura a los dispositivos electrónicos de Natasha. En abril de 2022, el actual juez de la causa, Julián Ercolini, elevó a juicio oral a D'Alessio y Menchi. Entre otros, bajó cargos de asociación ilícita, extorsión, tráfico de influencias agravado por hacer valer indebidamente dicha influencia ante un miembro del Ministerio Público y coacción. En la causa judicial aparecen reiteradas acciones de Menchi en sintonía con D'Alessio. En especial una reunión en noviembre de 2018 en el Hotel NH de la Capital Federal con dos. Por entonces, agentes de inteligencia, Ricardo Bogoliuk y Pablo Pinamonti. Según la documentación, D'Alessio presentó a Menchi a Bogoliuk y Pinamonti para que se incorporara como agente inorgánico de la AFI puesto que aquellos le habían pedido que les presentara a una persona para desempeñarse en ese carácter. Lo que se lee ahora.